Hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, así que hoy no te puedes perder en el gran curso las 5 enfermedades más letales para el cultivo de la cebolla, no te lo puedes perder en punto de las 8 de la noche en vivo en este canal de Facebook y si tienes apartado tu lugar nos vemos en Zoom 20 minutos antes te compartiremos la liga te mando un fuerte abrazo y recuerda que juntos somos la fuerza del campo de México Gracias por ver el video